Hola personita, ¿cómo estás? Yo soy Dipsy, espero que estés súper súper bien, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video muy especial, así que si eres nuevo y no estás suscrito en este divertidísimo canal, este es el momento, te espero. Como les digo, el día de hoy les traigo un video muy especial, porque abriremos un muñeco especial. Y no porque lo diga yo, sino que es un muñeco monstruo con megalletas. Este muñeco me lo enviaron de una página de internet, vean, aquí está y parece un muñeco monstruo con megalletas normal, como cualquier otro común, pero sorpresa, al parecer tiene algo que otros no. Yo siento que algún secreto debe de tener, porque por algo lo pusieron como edición especial, tiene que tener algo único, algo que lo haga diferente a todos los demás monstruos con megalletas. Vean, aquí está su descripción y todo, según yo a lo que leí, es un muñeco normal. Pero al decir edición especial, pues yo espero algo especial. Pero bueno, así que aquí está el paquete y vamos a abrirlo para ver qué es lo que tiene de especial. Lo primero que yo pensé cuando vi el paquete fue, wow, está diferente, no está tan normal. Normalmente llega una caja, porque sí es una caja, pero también es una bolsa, es como una bolsa caja. Tiene algunas palabras por ahí en la caja, que alguien como que se las escribió. Dice como suspensión, creo. Surface o sorpresa. Y acá dice boiletit o builetit. Entonces sea francés, italiano, inglés. Si alguien sabe qué significa boiletit, por favor díganme. Y creo que es todo. Por aquí está mi información cubierta y aquí enfrente dice cortar aquí. Así que vamos a cortarla como dice aquí. ¿Con cuál la cortaré? ¿Con este o con este? Con este. Así que aquí vamos. Vamos. Vean, ya lo logramos, lo abrimos. Así que vamos a ver qué hay adentro. Y vean, hay como algo más. Y ya era todo lo que había. Oigan, con esto me estaba acordando de algo que yo creo que jamás me hubiera acordado. Cuando estaba niña tenía un juguete de monstruo come galletas. Que literalmente comía galletas. O no se las comía, o sea, las destrozaba. Me las ponías en la boca y era como que... Y sí, yo después me las comía. Así que comía polvo destrozado de galletas. Pero bueno, entonces vamos a seguir viendo esto. Primero voy a abrir lo que venía aparte, que es una notita creo. Uy, aquí viene otra vez mi información. Aquí dice surprise, como sorpresa, como de formas muy diferentes, muy coloridas. De hecho está muy cool, me gustó mucho. Lo voy a poner aquí por ahora. Y ahora sí vamos con este monstruo. Vean, está envuelto solo en papel de burbujas. Así a simple vista yo lo hago como un muñeco normal, un peluche común. No como decía en la página, que era diferente o especial. Como dicen en México, parece que con un ojo está mirando al gato y con el otro al garabato. Y su boca está más dura. Puede cerrarse y abrirse. Oh, lo malo que no tengo galletas, personitas. Porque si tuviera galletas, haría el experimento de ponerle una galleta. Algo truena adentro, escuchen. Pues parece que tiene algo adentro porque se siente duro y truena. Normalmente un peluche por dentro pues tiene algodón, o sea, no truena. Bueno, igual vean, por detrás está totalmente igual, o sea, es un peluche normal. Voy a abrirlo para ver qué es lo que tiene adentro. Al parecer sí tiene algo especial, entonces voy a investigar qué es. Voy a abrirlo por la parte de atrás. Sí se siente algo adentro. Vean, hay algo como azul, que creo que es lo que truena. Vamos a averiguar qué es. Al parecer ya encontramos el por qué. Este es un monstruo come galletas diferente. ¿Qué es esto? Vean, tiene una especie de como muñeco azul. Parece un avatar o un robot. Les juro que yo pensé que cuando abriera este muñeco, por lo que se sentía, iba a ver algo como galletas de juguete o algunas figuritas de plaza sésamo. Pero no, tiene un títere con forma de humano. Yo sé que se ve algo perturbador, pero vamos a ver qué tiene. Que les apuesto que tiene muchos detalles muy interesantes. Lo primero que veo es que sus ojos se mueven. Vean, tiene los ojos como movibles. Y es azul. No sé si quisieron como que se pareciera a este. Pero según yo no se parecen en nada. Si acaso en los ojos. El peluche ya no tiene nada. No se siente que tenga nada dentro. Así que mejor veamos este. Y me estoy dando cuenta que el títere muñeco azul se puede mover muchísimo. O sea, todo se le mueve. Todas sus extremidades se pueden mover. Las manos, los pies. Incluso se puede girar. Dice sí. Y si no mal recuerdo, según yo, ese es el nombre del monstruo come galletas. Se llamaba así. Era como su nombre real. Aunque todos lo conocemos como el monstruo come galletas. Tal vez sí quisieron hacer una figura humana de sí. Que no fuera un monstruo, sino un humano. Estoy dándome cuenta que todo el muñeco tiene como si fueran huesos. Como si fueran los huesos del cuerpo. Vean, en las piernas. Aquí tiene como costillas. Todo el brazo. Este está lleno de huesos. Este de acá no. Dice... No alcanzo a leer qué es lo que dicen. Tiene una carita feliz. Y como unas manchas rojas. Igual en la palma tiene manchas rojas. Este no. Este está normal. Oh por dios. Vean, aquí en esta parte de la pierna dice débil. En español es demonio. O diablo o mal. Este muñeco dice que es diabólico o malo o algo por el estilo. Su cara sí está perturbadora. Y luego tiene como una doble personalidad. Porque en la parte de atrás estoy viendo que tiene como otra cara. Parece como una especie de robot. Tiene unas cruces en los ojos. También tiene más como costillas y huesos. Y en la parte del trasero dice ass. O sea, literalmente en la parte del trasero dice trasero. Pero en inglés. Más abajo dice no jugar en inglés. Y tiene tres números siete. No sé qué significa en tres números siete. Si dijera 666 pues sería el número de la bestia. Pero este dice 777. Y una especie de pila. Oh vean, algo que se me pasó. Es que en la parte de enfrente tiene como otra cara. De monstruo con dientes y la boca verde. Y en la cabeza tiene como una especie de espiral. Me llegó un mensajito. Ok, sigamos. Ya viéndolos tengo una teoría. Y es de que el monstruo come galletas es una marioneta. Y a las marionetas las dirige una persona. Tal vez sea el humano que está detrás o dentro del monstruo come galletas. O sea, quien lo dirige. Que en realidad es un humano, el verdadero personaje. Pero no sé, no tengo idea. Tengo que confesarles que no sé qué haré con este muñeco de acá. Ni tampoco con este. Porque no creo que vaya a enterrarlo en el cementerio de muñecas. Y es que no siento que me vaya a pasar nada por tenerlos en mi casa. Y siendo sincera, me gustaron. Quiero como tenerlos porque aparte siento que a lo mejor las personas que me lo enviaron pues metieron obviamente este muñeco adentro o quisieron dármelo así. Yo sé que es perturbador que tenga un muñeco adentro como si se lo hubiera comido y más un muñeco humano adentro. Pero igual yo creo que por ahora me los voy a quedar. Los voy a dejar aquí en mi casa. Los voy a poner por acá. Por cierto personita, quería agradecerte y decirte que estoy muy emocionada. Ya somos más de medio millón por acá. Y la verdad es que mi corazón salta de felicidad. Me haría muy feliz saber si te gustó este video. Y si fue así, dale like y comenta mucho este emoji. Voy a estarle dando corazoncito a todos los comentarios que lo tengan. Suscríbete y activa la campanita para que formes parte del club personitas. Amo ver que cada día somos más en esta familia. Por acá te dejo mi nombre de TikTok y de Instagram para que vayas a seguirme. Por allá estoy muy activa y platicamos muchísimo. Recuerda que te quiero mucho, mucho, mucho. Te mando un besote y nos vemos el próximo miércoles. Bye.